En estos días que voy a estar de fiscal y que la Corte Seguro me prolonga por varios meses, voy a terminar la tarea de mi maestro Barbosa con la asesoría del doculebrero Dr. Cianuro, quien me formó. No voy a dormir, pero mis amigos de la Maicena algo me mandarán para mantenerme pilas. ¿Qué camello el que me espera? Archivar lo que sea necesario, encaletar y engaletar procesos, destruir pruebas contra nuestros intereses y armar testigos a favor. Y nuevos entrampamientos, a toda para acabar la faena de defenestrar a Petro, tengo que sacar adelante la condena a Nicolás, que es lo que más jode al papá. Debo armar con todas las trampas posibles el proceso contra los maestros de FECOVE por la plata que le entregaron a la campaña de Petro. Ahí no hay nada, pero lo invento, y lo mismo para imputar a altos funcionarios y tumbarle al gobierno a la estantería. Tengo órdenes superiores de hundir a la zanabria con lo de la exniñera Las Chuzadas y revivirlo de Benedetti. A ver si me doy maña para archivar definitivamente lo del patrón Uribe y debo desvincular a Óscar Iván Zuluaga de la plata ilegal de Odebrecht en su campaña, asunto para mí de gran importancia, porque si esa vaina sigue van a enlodar también a mi gurú, Cianuro. Y claro, salvar a mis fiscales y agentes enredados con nuestros traquetos. Somos un clan y debemos protegernos. Con tantos retos encima, no estoy sola. Pondré de vicefiscal a Gabriel Jaimes, más experto que yo en testigos, instancias y jugaditas para sacar adelante nuestra política de salvar a los nuestros y hundir a la brava, a Petro y los suyos. Barbosa soy yo.